Y ya me sigo preguntando de dónde salió Todo ese mal que tienen estas de Babilón Criando enfermedades en vez de una curación Matando coberados ahora a pagarle la pensión La vida va peor, siguen esclavos del dinero Sin piedad cuantos matarán niños, abuelos Somos un ganao pero algunas somos guerreros Defendemos nuestra vida por los que queremos Dure lo que dure, seguiré sonando, mamá Todos los años salen con una nueva barbaridad Rapo mi reggae siempre habla de verdad No me interesa ser famosa y tener que engañar ¡Oh, yeah! ¡Aile, aile, aile! ¡Cuídate de nosotros! ¡Aile, aile, aile! ¡No nos dejes solos! ¡Aile, déjate y está cantando! ¡Ahora está Party Lion! ¡Pero no vamos! ¡Aile, aile, aile! ¡Cuídate de nosotros! ¡Aile, aile, aile! ¡Samos todos! ¡Aile, aile, aile! ¡Se marca el camino! ¡No! ¡No te olvides! ¡Ven! ¡Chinque el destino!